Buongiorno a tutti! ¿Por qué en italiano? Hola a todos, bienvenidos a mi canal o gracias por volver si este no es el primer video que miras. ¿Dónde estoy? Como muchas ciudades en donde estuvieron los romanos Lucas no es la excepción algo quedó de su paso y estoy en Piazza Amfiteatro en la ciudad de Lucas en esta hermosa plaza redonda fue construida sobre un anfiteatro romano que fue construido en el siglo II en aquel momento era un estilo así de coliseo, por así llamarlo el coliseo es un anfiteatro romano esto era un anfiteatro romano donde adentro se llevaban varios eventos sin lugar a dudas es uno de los lugares más codiciados para vivir aquí en Lucas y tengo una buena noticia para ustedes está en venta ese departamento originalmente el anfiteatro solo tuvo una entrada que es esta que está acá pero además de esta puerta el anfiteatro contiene otras tres puertas más alrededor del anfiteatro podemos encontrar diversos bares para sentarnos a tomar un café o disfrutar de un almuerzo obviamente todos cerrados ahora por tema COVID pero también podemos encontrar espacios como este banquito que está acá donde te podés sentar a disfrutar de una hermosa postal italiana bueno estoy saliendo del anfiteatro acá estoy yo porque lo que les quería mostrar es esto estas son viejas columnas rastros que todavía quedan del antiguo anfiteatro de la base hacia abajo todavía faltan tres metros más que quedaron enterrados en las distintas modificaciones reconstrucciones que llevó adelante la ciudad cuente la historia que acá en el medio antes había casas una vez que el anfiteatro se abandonó una vez que la ciudad ya no le dio más importancia empezaron a construirse casas algunas se construyeron acá adentro pero con ganas de recuperarlo un día se le encargó a un arquitecto muy famoso de acá de Italia que se llama el arquitecto Notolini se le encargó la tarea de recuperarlo y bueno lo recuperó en lo que es hoy en esta hermosa plaza entre las pocas modificaciones que llevó adelante obviamente una fue derrumbar esas casas que habían quedado acá en el medio mientras lo recorro en bicicleta por fuera les cuento que inicialmente este anfiteatro estaba fuera de lo que es la muralla de Lucas después gracias gracias a las distintas modificaciones que fue llevando adelante la mura donde se fue expandiendo donde fue ganando más terrenos hacia la afuera haciendo la ciudad de adentro mucho más grande terminó quedando encerrada dentro de lo que es esta nueva muralla de Lucas la que todavía hoy está intacta y se puede apreciar si bien hoy está todo un poco frenado por el tema de la pandemia en esta plaza se llevan adelante en otras épocas del año varios mercados de frutas y de verduras también se hace una exposición de flores se hacen exposiciones artesanales y diversos eventos musicales de relevancia nacional como también de relevancia internacional yo ahora los despido seguiré sentado en este banquito disfrutando de esta hermosa vista que me entrega la Toscana que me entrega a Luca les mando un abrazo a todos muchas gracias por haber visto el video y si querés seguir viendo más videos de Luca de Italia no te olvides de suscribirte al canal muchas gracias